¿Para ser una moción de privilegio? Bueno. Bueno, como ya hemos manifestado en anteriores sesiones, se viene agravando la situación del conocido programa Jóvenes sin Memoria, este programa que ya tiene 22 años, desde el año 2002, propone, a través de la Comisión Provincial por la Memoria, el desarrollo en escuelas, centros comunitarios del distrito y de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, sobre productos audiovisuales, obras de teatro y todo tipo de manifestaciones artísticas que problematicen, que hagan referencia a lo que es la cartera de derechos humanos y que de esa manera los niños y los jóvenes aprendan sobre la temática, cuenten las realidades de sus barrios, cuenten sus vivencias y además, obviamente, lo vinculen con los terribles y trágicos hechos sucedidos en la última dictadura cívico-militar. Pero, lamentablemente, lo que ha comunicado la Comisión Provincial por la Memoria es que después de 22 años ininterrumpidos de este programa, en el cual muchos de los que veo aquí presentes han participado, no ha dado respuesta el Gobierno Nacional respecto de la utilización de los hermosísimos hoteles que construyera Perón en Chapadmalal. La verdad que esto es muy grave, muy triste. Además, soy testigo presencial de la cara de esos jóvenes cuando ven por primera vez el mar, cómo lo disfrutan, cómo se interrelacionan con otros jóvenes, surgen cosas muy hermosas y que queden priados de eso realmente es muy triste. Un programa que ya han participado más de 227.000 jóvenes, donde han participado más de 26.000 educadores, que ha sido declarado de interés educativo por la Provincia de Buenos Aires. Además, un espacio que ha sido decretado Patrimonio Nacional, los hoteles, que les recomiendo y sugiero al que no lo conozca que los conozca, y donde realmente se da en un marco de constante retirada de recursos a la cartera de derechos humanos, una constante banalización de lo que es la histórica lucha en derechos humanos, o bien los recientes y terribles antecedentes mediáticos de la foto de diputados con represores condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, justamente, manifestar el repudio, que se haga parte también de este honorable consejo en este repudio, y que recapacite principalmente el área destinada al otorgamiento de los hoteles para que nuestros jóvenes no se queden sin Chapadmalal este 2024. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Vamos a pasar a votar. Ya lo pueden hacer. Proyecto aprobado por 14 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones. Gracias. 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 Gracias.